Estamos de regreso amigos, va a iniciar el tercer cuarto de esta segunda mitad Quienes ven en pantalla es el equipo del Politécnico Guinda, van abajo 31 sobre 26 Están enfrentando al equipo de la Nacional de Entrenadores Deportivos Que vienen vistiendo completamente de rojo Ya cambiamos al dispositivo, al teléfono Porque se sobrecalentó, ya vimos porque se nos fue la señal Y es que se sobrecalentó el dispositivo, el teléfono Son juegos que ya están cronometrados, semicronometrados Exigen un poquito más de esfuerzo, de exigencia justamente Mecánica, eléctrica y dio de sí el teléfono, no lo habíamos puesto a cargar Finalmente sucumbió el teléfono y sucumbió la cámara también Ya que estábamos ocupando una cámara, una videocámara para llevarles una mejor Una mejor definición, una mejor netidez de imagen Y eso pues absorbe recursos de energía Y es por eso que se sobrecalentaron los dispositivos Y pues ya ni modo, a transmitir directamente con el teléfono A lo mejor perdemos un poquito de calidad en la imagen Pero ahí va el juego Ganando, quienes visten de rojo La Nacional de Entrenadores Deportivos Codazo de Vega, el número 18 Ustedes lo vieron de frente Tercera falta para el de Blanco 31 sobre 26 ganando La Nacional de Entrenadores Deportivos Vamos a empezar a poner poco a poquito todos los elementos Macías Buena bola, dos puntos Él fue con el número 11, Macías Hace daño de dos puntos 33 sobre 26 Ahorita ponemos todo el marcador y todo el show Para que lo vean Politécnico Linda ¡Ay! Se escupió el aro Romero se la pierde Sigue peleando De media Buena bola, dos puntos Dos puntos más 35 sobre 26 Ganando la Nacional Por la derecha De media Un super aro Otra vez está trabando Esperemos que no haya problemas Díganos cómo reciben la señal Se la perdieron Vamos a ver si nos deja Terminar la transmisión Porque está muy caliente el dispositivo El teléfono Eso es lo que tenemos que estar aprendiendo En estas transmisiones Ángel Chávez Por la izquierda Bien, dos tiros para el número 25 de la Nacional Tercera falta para Rafa Guerrero La línea de castigo Está Ángel Chávez Prepara punta ¡Fuego! Ya cayó el primero En estos momentos estamos 36 sobre 26 Son 10 de distancia No hubo nada Ay, se quedaron cortos ¡Auch! 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 Está disputando fuerte el esférico Golpe lateral Indica Ángel García ¿De quién? Del número 19 Rafa Guerrero Picadita Morales Se la perdieron El poli Aquí viene avanzando Macías Por la izquierda el número 11 de la nacional Se la pierde, recupera Vega Para Uy Era Lenin De 3 Se la pierde el poli Siguen peleando Tiempo fuera Pido por la banca del Politécnico Cuarta falta para el número 56 Del Politécnico Rafa Guerrero Vienen dos cambios Va a ingresar Colín Fernando Colín con el número 9 Y también Cuevas Se levantó de 3 Macías Se quedó cortito Son 10 de distancia 36 sobre 26 Ganando La superior Cambio del poli Descansa Rafa Guerrero Con 4 faltas Ya el número 56 Del Politécnico No se deja poner el marcador Vamos a ver si podemos poner otro marcador Para que tengamos ahí la No nos deja la aplicación poner ningún marcador Aquí le estamos diciendo 36 sobre 26 Ya no queremos realizar el teléfono Ya se nos pasó Un cuarto No queremos perder otro más Buena bola Dos puntos Hay cambio por parte del Politécnico Va a ingresar con el número 28 Cuevas Quien toma un descanso es Leni Con el número 11 Segunda falta Nuevo cambio Va a ingresar Joshua Hernández También por parte de la Nacional Va a regresar Linares También con el número 7 Descansa Millán Descansa Romero Por parte de la Nacional Vamos a ver el poli Ya vimos que es lo que pasó Todo suspende la carga El teléfono Por protección Cuando se calienta el dispositivo Y es ahí cuando nos saca de la transmisión O cuando se pone rudo Vamos a quitar el marcador de arriba Ahí está Y es el de abajo Falta Dos tiros Vamos a arreglar el marcador 38 sobre 26 Sigue ganando la Nacional Es el tercer cuarto Falta del número 3 Sanciona Falta de Segunda falta El jugador de La Nacional Fue la tercera falta Para Juan Espíritu Ya cayó el primero para Vega Ay porfa Díganos en los comentarios Cómo reciben la transmisión Tal vez se traiga un poquito Dos de dos Oye Espíritu Lo desarmaron bien Falta 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 del número 6 Dos tiros Efectivamente A favor del poli Guinda Primera falta Primera falta Pero el jugador del poli La línea de castigo Fernando Colín Ingresó para este cuarto Vamos a ver si puede sumar Prepara punta Fuego Ya cayó el primero Dos de dos Se ponen solamente A 8 de distancia A 8 de distancia Ahí apuntamos Los que nos hayan faltado Porque estamos colocando Algunos elementos De la transmisión Ya está jalando Bonito al parecer Se la perdieron Se la perdieron En el fondo recupera El politécnico Guinda Linares En la pintura Uy que buscaba la falta No se la marcan Millán Millán Con la derecha Mete Primera Mete Segunda Falta Dos tiros Ouch Se hace de palabras Ahí con morones Piden antideportivo El profesor de la nacional Exige el antideportivo Hay dos tiros para la nacional Tercera falta Para el jugador Del politécnico Tiene dos posibles Prepara Punta Juego Ya cayó el primero Prepara Punta Juego Dos de dos Para Macías Son diez de distancia Cuarenta sobre treinta Ganando la nacional Josué Hernández Que pase para Macías Macías Fuera bola Pauli Cuenta Cuenta la bola Falta del número nueve Falta de Fernando Colín Cambio por parte de Segunda falta Para el jugador Del politécnico Ingresa Espíritu Con el número cinco Por parte de Justamente el politécnico Descansa Cuevas Con el número veintiocho Hay otro Espíritu En el poli David Espíritu Con el cinco Ahí están Dos en jugada Uno en libre Tres puntos Para el nacional Cuarenta y tres Sobre treinta Vega Llega picadita para Morones Se la perdió Espíritu Para Fernando Colín De tres Y requieren puntos Buena bola Una hora de tripas Con todo Fue Fernando Colín Uno, dos, tres Diez de distancia Nuevamente Lotadita Espíritu Lotadita Espíritu El número tres De la nacional Que visten en rojo Es Espíritu También Su apellido es Espíritu Solamente que él es Juan Espíritu Y el cinco Del politécnico Ayelera Linares Se la perdió Es David Espíritu El número cinco Hernández Para Uy Se la perdió El gato madrigal Ajale Que pase para Hernández El número diez De la nacional Por la derecha Aguanta Candela Uy Estaban dando De más cariño Aquí viene Espíritu Aguanta el choque De Hernández Colín Se le hace Vuelas el engrudo Cambio por parte De el politécnico Va a ingresar Con el número Setenta y siete De la Cruz Junior Vamos a ver Quien descansa Treinta y tres Segundos De este Tercer cuarto Descansa Con el número Tres Espíritu Por parte De la nacional Juan Espíritu Por parte del poli Descansa Linares Con el número siete Carlos Linares Ingresó a la cancha Con el número Setenta y siete De la Cruz Junior Y por parte De la nacional Descansó el número Diecinueve Juan Hernández Colín De Tripas Se pasó Gana Macías Pase de cinco yardas Muy adelantado Para Hernández Van a favor Del politécnico Guinda Trece segundos Buena bola Fauli Cuenta Que dice el sastre Cuenta la bola Falta del número Setenta y siete Primera falta Para el jugador De La nacional Uno Dos Cuarenta y tres Sobre treinta y cinco En esos momentos Pueden ser tres puntos Vamos a ver que dice El número cuarenta y cinco Del Politécnico Guinda Jaciel Morones Ahí están tres Dos en jugada Uno en libre Cuarenta y tres Sobre treinta y seis Cinco segundos Para cabe tercer cuarto Nunca escuchó El cronómetro Termina el tercer cuarto Amigos La ventaja sigue siendo Para el equipo De la nacional Cuarenta y tres Sobre treinta y seis Estamos aquí amigos Una disculpa Este juego ha sido Muy accidentado En cuanto a la transmisión Se nos ha cortado La señal al principio Del primer cuarto Ya descubrimos Que fue Se sobrecalentaron Los dispositivos Y es que estamos Trabajando con una Una videocámara Y un teléfono Al mismo tiempo Se sobrecalentó El segundo No nos permite cargarlo Vamos a ver Si nos alcanza el tiempo Para el último cuarto Por seguridad No deja ya cargar Y es eso Lo que nos dio la ata Es eso Lo que estuvo cortando La transmisión Tenemos que estar Más luchas Prepararnos más Para Estas eventualidades Y hemos transmitido Estos juegos Pero al implementar La aplicación Que nos permite Poner el marcador Los logos Absorben más recursos De datos Y por lo tanto Más Más energía Ahora tenemos Conectado el teléfono Pero no No carga Por lo mismo Esperemos que nos alcance Para el último cuarto 43 sobre 36 Ganando la nacional De entrenadores deportivos Que tenemos aquí A nuestro lado derecho La escuela nacional De entrenadores deportivos Amigos Vienen comandadas Por el profesor Miguel Sánchez Ahí está Y Ricardo Rodríguez Como asistente El Politécnico Guinda Vienen comandados Por el profesor Rodolfo Gutiérrez De la Cruz Junior Tiene el 77 Lo habíamos dicho Hay dos 77 Es el número 17 Vámonos Por los últimos 10 minutos De este Segunda mitad Último cuarto Regresa Chávez A la cancha Descansa Macías Con el número 11 Regresa el 25 Últimos 10 minutos De esta segunda semifinal Hernández Aguanta Candela Violación Sí Guerrero Regresa a la cancha El número 56 Jugando al filo De la navaja Del todo por el todo No hay mañana Tiene que morirse De algo El Politécnico Guinda El gato Madrigal Regresa a la cancha El número 77 De la nacional Ángel Chávez Lo tiene que agarrar Entre tres Ofensivo Cambio por parte De la nacional Es la cuarta falta Para Ángel Chávez Va a descansar Con el número 77 Brian el gato Madrigal Por parte de La nacional Ingresa Fernando Gallegos Con el número 24 Cuarta falta Para Ángel Chávez 43 sobre 36 Es bastante tiempo Para el Politécnico Guinda Rafa Guerrero De Tripas Uy desviado Va a pelear Vega El número 18 Del Poli Al centro Para Uy lo desarmaron Falta Ahí está indicado Por el Sastre Primera falta Para Darío Millán El número 31 Del Politécnico Aquí va avanzando Fernando Gallegos Por la izquierda Para Josué Hernández Él es con el número 7 Isaac Alonso Para Hernández Gallegos La nacional Por la izquierda Uy era Fernando Gallegos Buscaba el triple Vega se compromete Con Hernández Ángel Chávez Aventando la carrocería Para Alonso El número 7 De la nacional Por la derecha Al centro Para Gallegos Por la izquierda Hernández De 3 Se quedó cortito Ángel Chávez Lo desarman Alonso Bajó el balón Ángel Chávez Se quería levantar Lo taponían bien Rafa Guerrero Falta Es de abajo Dice Julián Sánchez Vamos a ver A quién se la sanciona Falta del número 19 Es la segunda falta Para Juan Hernández El número 19 De la nacional Ahí está la indicación Para Morones El número 45 De El Politécnico Guinda Una disculpa No hemos tomado Muchas fotos Porque nos hemos estado Angustiando por La red Porque se transmita Bien el juego Y no nos hemos dado Chance de sacar fotitos Ahorita vamos a ver Si nos da chance Aunque son dos minutitos Vega bajando el balón Comparte para Lenin Uy Lo sacó como pudo Ese intento de enceste Fernando Gallegos De tres Buena boda Él fue el número 24 De la nacional Fernando Gallegos Haciendo daño Por el costado de la derecha Uno, dos, tres Cuarenta y seis Sobre treinta y seis Regresa a la distancia De diez puntos De tres Vega Muy pasado Recupera Alonso El número siete De la nacional Pelea Morones Con Chávez Gana el segundo Uy Muy pasado El servicio Para Hernández Vega por la izquierda Rafa Guerrero Rafa Guerrero Con cuatro faltas Ya este número 56 Comparte para Lenin Morones Uy nuevamente logró desarmar Hernández Lo ayuda Alonso Fernando Gallegos Esperando Gallegos Aguanta la carga Lo desarmaba Rafa Guerrero Aguas Porque Rafa Guerrero Ya tiene cuatro faltas De media Se la perdieron Ángel Chávez Lo desarma También Vega en la finta Buena bola Dos puntos Él fue con el número 18 Por parte del Politécnico Guinda Pide el coach Del Poli Que presionen Kevin Vega Suma de dos 46 sobre 38 Fata Del número 18 De Vega Dos cambios Por parte de la Nacional Va a regresar Macías Con el número 11 Cuarta Fata También ya Para el jugador Del Politécnico Kevin Vega Jugando al filo De la navaja Kevin Vega Y Rafa Guerrero Va a descansar Josué Hernández También con el 10 Y regresa Romero Con el número 12 Macías Que regresó Para este último cuarto Romero ¡Ájale! ¡Qué bola! Él fue Isaac Alonso El número 7 De la Nacional Se contorsiona En el aire Suma de dos Regresa a la distancia De 10 puntos ¿A dónde? Le está robando Isaac Alonso Van a favor Del Politécnico Guinda Cuatro minutos De juego Regresa David Espíritu Con el número 5 Descansa Millán Con el número 31 Por parte del Poli Aquí viene Kevin Vega Para David Espíritu El Poli avanzando Por la derecha Falta de Juan Hernández El número 19 Cambio por parte De la Nacional Va a ingresar Con el número 21 Emiliano Rocha Tercera falta Para Hernández El número 19 De la Nacional 10 de distancia La cuarta falta Para Ecuador La cuarta falta Ya para el del Politécnico Tres jugadores Al filo de la Navaja A ver si acaban Completos El Poli Romero Son ocho de distancia Y tres minutos De juego Tenoch Rocha Emiliano Rocha Para Alonso Que bola Dos puntos Regresa a la distancia De diez puntos Fui saca Alonso Sumando de dos Dos con cuarenta y tres De juego Ah se la perdió Pero consigue los tiros Rafa Guerrero Vamos a ver De quien es la infracción Segunda falta Para Macías El número 11 De la Nacional Capitán Diego Macías Hay cambio Descansa Alonso Con el siete Ingresa a la cancha Con el número cinco Abel Hernández Por parte del Poli Descansa Morones Con el cuarenta y cinco Regresa a la cancha Con el número treinta y uno Darío Millán Ya cayó el primero Para Rafa Guerrero Son nueve de distancia En estos momentos Prepara punta Solamente un punto Dos minutos de juego Bájale Falta Primera falta Para David Espíritu El número cinco Del Politécnico Blanc Guinda Perdón Macías De media Se quedó cortito Es Ángel Chávez Ganando el rebote Romero Guardando el balón Sí, llevan ventaja Son diez de distancia Y va a empezar a correr Uy Retroceso indebido Balón a favor del Politécnico Uno con cuarenta y tres De juego Nueve puntos De distancia La Nacional Ganando En esta primera semifinal De la rama varonil El día viernes Vamos a estar aquí Llevándoles la segunda semifinal El equipo del Politécnico Blanco Ay, ese era David Espíritu No logra fructificar Millán Para Rafa Guerrero Que pase Para Millán Bajó el balón Vega Requieren uno de tres Para meterse a la pelea Se la perdió Recupera Millán Uno con veinte de juego Vega Millán nuevamente Puebla izquierda Para Rafa Guerrero No se animan a jalarle Tres de media Se la perdió Recupera Macías El balón Empieza a correr El último minuto de juego El día viernes Vamos a llevarles A las dos de la tarde Dos y media de la tarde El juego entre El Politécnico Contra La Nacional De Entrenadores Deportivos En la rama femenil La segunda semifinal Vamos a ver Quien enfrenta A las linces En la final Y posteriormente A las cuatro La Universidad Marista Va a enfrentar Al Poli Blanco Y la semifinal Con esa falta El Politécnico Tiene faltas acumuladas Perdón La Nacional Entrenadores Deportivos Son nueve de distancia 38 segundos de juego Rafa Guerrero Para Millán Bajó el balón David Espíritu No está atento Está robando Romero Mete primera Aquí le puede poner A Cerecita al pastel ¡Qué bola! ¡Qué bárbaro! Ese fue Romero Metiéndole crema A los tacos Define de espaldas Al aro Con estos 52 Sobre 41 Estuvo insistiendo El Politécnico No cayó ninguna canasta En todas esas oportunidades Finalmente fue Con el número 12 Pablo Romero Cambio por parte de El Politécnico Regresa a la cancha Fernando Colín Descansa Rafa Guerrero Ahí está el primero Para David Espíritu 16 segundos de juego Distancia de 10 puntos Otra vez 16 segundos Ángel Chávez 8 segundos Falta de Fernando Colín Ya también con faltas Acumuladas El Poli Después de esta Ya son las faltas Es todo amigos La Nacional de Entrenadores Deportivos Está en la final Va a esperar rival El próximo viernes De entre la Universidad Marista Y el otro combinado De Politécnico Blanco Felicidades Nacional de Entrenadores Deportivos Como siempre Coman bien Jueguen limpio Hagan deporte No dejen de cuidarse Nos vemos el viernes Para llevarles la segunda Parte De estas semifinales En la primera edición De la Liga Metropolitana Estudiantil De Básquetbol Buen juego Los dejamos Buenas tardes De la Liga Metropolitana Estudiantil